En plena madrugada, Rosy nos sorprendió con un mensaje de agradecimiento por los saludos que le envió todo Blink por su cumpleaños. Además de sorprendernos con una invitación a escuchar un pedacito de lo que sería su nueva canción. En sus mensajes se puede leer. Hola a todos, soy Rosy. Primero que nada, muchas gracias por todos los deseos de cumpleaños. Los amo muchísimo. No ha habido muchas noticias últimamente, así que estoy seguro de que has sentido curiosidad por saber qué estoy haciendo. Pero quería mostrarte una mejor versión de mí este año, así que he estado trabajando duro todos los días. Pero hoy es mi cumpleaños, así que quería spoilearlo. Esta canción todavía se llama Vampire Holly, pero es una canción en la que trabajé el año pasado. Trabajaré más duro para volver en mejor forma este año. Muchas gracias por el feliz cumpleaños. Por otro lado, también pidió a Blink que le recomendaran solo un nombre de fandom en la ventana de votación. Pero tú, ¿cuál escogiste? ¿acيف está la ventana de votación?